Los mercados europeos se tiñen de verde la apertura y se recuperan así de las pérdidas de ayer. El IBEX 35 avanza un 0,35% y se sitúa en 10.881 puntos, intentando recuperar el nivel de los 10.900 puntos en una jornada en la que comienza en Estados Unidos la reunión de dos días de la Reserva Federal, donde se espera una subida de tipos. Dentro del selectivo español, IAG es hoy el valor más alcista y suma un 1,10%, seguido por Sabadell que suma un 0,75% y CaixaBank medio punto porcentual. En el lado de las pérdidas, a ENA se deja casi un 1%, a ArcelorMittal medio punto porcentual y a Vertis un 0,3%. En el mercado continuo los títulos del IBERBANK comienzan la jornada perdiendo un 5,1% el día después de que la CNMV prohibiera con carácter inmediato y por un periodo de un mes las ventas a corto plazo para evitar la volatilidad de sus acciones. Por su parte, Pescanova, que se disparó ayer un 180% al cierre, sube hoy un 80%. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española se sitúa en 119 puntos básicos y en el de divisas el euro se cambia por un dólar con 11 centavos, mientras que el barril de Bren continúa cotizando en 48 dólares.